El secretario Paulo Martínez López acudió a la Ciudad de los Niños para conocer las instalaciones y los servicios que ofrece esta institución civil. Por parte de la CEDESO, se apoya económicamente otorgándoles dos millones de pesos al año, los cuales se entregan mensualmente. También es importante mencionar que atienden y cuidan niños que están en resguardo del DIF estatal, que tienen alguna situación jurídica y que esa es parte también de la labor con la cual se hace aquí de colaboración con el gobierno del estado, en particular con el DIF. Se atiende a cerca de 80 niños y más de 30 adultos mayores. El propio secretario destacó que no es suficiente la aportación que recibe por parte del gobierno, ya que hace falta más apoyo. E invitó a la ciudadanía a ser solidarios y a realizar alguna donación para apoyar estas nobles asociaciones. A toda la sociedad que pudiera tener algunos recursos ya sea económicos o en especie, pues aquí hay instituciones que lo pueden recibir, que van a ser bien utilizadas, que no los tiremos, que no los tengamos ahí en la casa arrumbados y que pudieran ser de mucho beneficio para los adultos mayores, para los niños, que también aquí está la institución educativa, algún material para los maestros, materiales para los niños, todo, todo, todo lo que se pueda tener en casa que ya no utilicemos y que pueda ser donado a esta y muchas otras instituciones civiles, pues lo pudiéramos hacer y tengamos esa labor humana y de concientización para poder generar mejores beneficios a la gente de Aguascalientes. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.